Ok, vamos rapidito entonces, voy a hacer un videito. Yo estoy muy preocupado porque veo a mi país entruncado en un abismo del que no puede salir, ok? Hay una suerte de actores, actores, protagonistas de la política peruana que en realidad y en el fondo, y síganme porque esto es muy importante no tienen un entendimiento de lo que es un sistema de gobierno, ok? Escúchenme porque esto es muy importante. El sistema de gobierno viene acompañado, ok? De estructuras políticas, políticas, ok? De diferentes visiones de lo que es cómo administrar un Estado. Escúchenme bien, síganme porque esto es muy importante. El Estado, escúchenme porque esto es muy importante. El Estado es el ente, el ente que regula la administración de los recursos de la ciudad, del pueblo, de la nación, del reino. En este caso, hablemos de una nación. Es un grupo de personas que representa el poder. Este poder puede estar siendo administrado por un gobierno autoritario, ok? Por una monarquía, puede ser un gobierno liberal, puede ser un gobierno conservador. No existen derechas, no existen izquierdas. Nada de eso existe, ok? Todo lo que existe son los intereses de un pequeño grupo de personas que deciden administrar un país, ok? En el Perú no existe en realidad un sistema de gobierno que pretenda, escúchenme porque esto es muy importante, manejar no el pasado, no el presente, sino el futuro del país. Lo que importa es el futuro del país. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Qué tienes? ¿45, 50, 55, 60? Tú eres un viejo de mierda, ok? Yo soy un viejo de mierda, tengo 56 años. A nosotros se nos fue la vida. No, 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 Miguel, me voy a chupar un six-pack y me estoy preparando una parrillada muy rica. Es que eres un viejo de mierda. A la vida es así, miren. Se te fue la vida, macho. Es así, es así de así. El gobierno, el gobierno tiene que tener su visión orientada a la niñez, a la juventud. El gobierno tiene que apuntar al futuro. Si no apuntas al futuro, eres un imbécil, que no estás haciendo política para tu país. Esto tiene que quedar claro. No puedes apostar al aquí y al ahora. El aquí y ahora no te resuelve nada. Tienes que apostar hacia adelante. Entonces, lo que yo noto de la política peruana es que no existe un concepto de lo que es un sistema de gobierno. Surge un señor llamado Vladimir Serrón y se acosa comunista. Cuando en realidad es un empresario y nadie se da cuenta. Quiere decir que no hay un entendimiento de lo que es el manejo de un gobierno. Esto no tendría que estar sucediendo. Hay buenas facultades en el Perú. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la Facultad del Pacífico, la Universidad Católica, la Universidad de Piura? ¿Qué pasó? Es que no han podido producir gente que tenga un poquito de cerebro, una capacidad si quiere epistemológica de entender toda esta mierda. ¿Cómo es posible que aparezca un señor que es un empresario, un empresario como Vladimir Serrón, y les mete el curro de ese ideario plan, haciéndose pasar por comunista cuando en realidad... ¡Ay, Dios mío! Pero qué poca capacidad de entender lo que es el mundo. Tienen que entender lo que es el mundo. No pueden lanzarse a la política con ese ahorita la coyuntura, ahorita la coyuntura. Pero sáquense esa mierda, esa vulgaridad encima, por Dios. Ahorita la coyuntura. Si no entiendes de esta mierda, no te presentes a la presidencia de la república, maneja una región, preséntate a la municipalidad de Lima, eres un técnico, resuelve los problemas de la ciudad, ahí está el semáforo, rojo, verde, ámbar, ya está, loco, resuelve ese problema, recoge la basura. Pero una nación es otra cosa. Se necesita otro nivel, otro nivel, otro nivel para comenzar. Si quieres manejar una nación, tu idioma es el inglés, animal, animal, burro de mierda. Tu idioma es el inglés, burro, sonso. Tienes que entender esas cosas para comenzar, tu idioma es el inglés. Te lo voy a volver a repetir. Si quieres manejar una nación, tu idioma es el inglés, burro. ¿Cómo se los explico por inglés? ¿Cómo se los explico? Yo sé que no entiendo. Yo sé que no les da el cerebro. No importa, hay un cúmulo de gente que sí me entiende. Es una actitud pueril la del político peruano. No te puedes lanzar a la presidencia del país si no entiendes lo que es esta mierda. Es que tienes que entenderla. ¿Cuál es el sistema político o el sistema de gobierno, mejor dicho, sobre el que te apoyas? ¿Cuál es el soporte que tienes? Porque, de entrada, vas a tener un plan de gobierno. El plan de gobierno es manejado por técnicos. Por técnicos, tú, animal de mierda que te estás presentando a la presidencia, tú eres un estadista, burro. Tú eres un estadista, animal. Tú no puedes ser un técnico. Tú manejas un grupo de técnico de élite que te resuelve los problemas. Lo que importa es tu visión. Tú tienes que tener una visión. ¿Cómo se los explico? Por Dios. Ahorita la coyuntura. Ahorita la coyuntura. Ahorita la coyuntura. Y entonces tienen lo que tienen, ¿no? Mira este señor burresto. ¿Qué nivel tiene este señor, por Dios? Que se pare ahí a dirigir el tránsito. Amba, rojo, verde. Mira este señor. ¿Cómo este señor? Ah, lo vi de su nombre. ¿Cómo este? Antaurumá. Ay, Dios mío. Ah. Ay, Dios mío. Ah. ¿Qué tan bajo hemos caído los peruanos? Es que es tan pobre la cultura del peruano. Pantaurumá. Pantaurumá. Este señor entiende estas cosas. Este señor entiende lo que es el mundo. El mundo es una mierda. Es una mierda. Y te quiere comer. Sonso. Te lo dice un hijito de papá. Que me he tenido que pelear con todo el mundo. Y tú no lo entiendes. Tú que te crees que te has hecho solo. No lo entiendes. No lo ves. ¿Qué mierda es lo que ves? Nacionalizar todas las empresas. Quiere decir ingresar en una suerte de régimen castrista. No existe el comunismo. El comunismo es una estupidez. Una idea, un plan epistemológico de grandes historiadores alemanes, austriacos. No funcionó. Cuando se quiso aplicar, se aplicó de manera tal que se terminó beneficiando una élite. Se destrozó todo un imperio. Y después trató de generar satélites. Un desastre, Rumanía, Checoslovaquia, la Estia, Yugoslavia, Polonia, una fracción de Alemania, Berlín. Un desastre. Un desastre. Y después vino Corea del Norte, Vietnam del Norte. Un desastre completo. Y después el horror de Cuba, 63 años. Lo que existe es el régimen castrista. ¿Ok? El régimen castrista es la explicación de en qué deriva el comunismo. ¿Ok? ¿Qué cosa es el comunismo? El comunismo no es otra cosa que la búsqueda del control a partir de la formación de una élite en detrimento de las masas. Yo busco el control ¿para qué? A ver, a ver, ¿para qué? ¿Para qué busco el control? A ver, un hijito de papá te lo pregunta. ¿Para qué busco el control? ¿Sabes para qué? Para dominar tu vida. Yo domino tu vida a partir del ejercicio del control. Es un poco lo que busca en el Perú Keiko Fujimori. Llegar al poder para ejercer el control. Eso es su objetivo final. ¿Viste esa estupidez de que estudió en Estados Unidos y que conoce todo lo que es el mercado liberal? ¿Y que tiene algún criterio libertario? No, ahí hay un DNI. La sangre le corre. ¿Ok? Busca el ejercicio del control. Lo que busca este señor Antauru Malo es... Es un concepto estrafalario de lo que es la política, el sistema... Es una cosa... Dios mío. Qué horror. Qué horror. Y esa gente van a ser candidatos a la presidencia. Dios mío. Tienes que entender lo que es un sistema de gobierno. Sistema de gobierno. Se gobierna a partir de los recursos con los que cuentas. Se atienden primero las necesidades. Inmediatas. En este caso, el pueblo. Hay que atender los problemas de agua potable. Todo lo que son desagües, carreteras. Eso es prioridad. ¿Ok? La educación es prioridad también. Es prioridad una recolección de impuestos... Mesurada. Mesurada. Pero todos tienen que contribuir. Yo tengo ahí un plan entre todos. Ya se los he expuesto. Bien apuntalado de tecnología. Tú contribuyes... Con lo que tú consideras que puedes contribuir. Lo mismo. Un plan de salud. No. El plan de salud que yo tengo postulado es entre todos. El plan tributario es Si Podemos. Tú contribuyes con lo que tienes. Con lo que tienes. Y entre todos hacemos una chanchita. Y las empresas, las grandes transnacionales, siguen contribuyendo con lo que venían contribuyendo. Pero no se les puede asfixiar. Hay que generar comercio. Hay que generar comercio. No interrumpir el flujo del comercio. Hay que generar comercio. Donde tú veas comercio, florece la comunidad. Hay que generar comercio. No hay que poner barreras. Y es importante, es importante, se los digo, que el Perú tenga su propia extractora del cobre y de los minerales derivados. ¿Por qué es importante? Porque tu recurso más importante, en este caso, para Venezuela es el petróleo, para la Argentina es el grano. En el caso del Perú son los minerales, ¿ok? Y en este caso, el que está ahí apuntalado arriba es el cobre. Aparte tiene mayor demanda, ¿ok? Pero tiene que tener su propia extractora, ¿ok? Tiene que tener su propia extractora. ¿Cómo se comienza? A ver, a ver, ¿cómo se comienza? Se comienza por una pequeña extractora. Una pequeña extractora. Con un pequeño grupo de elite de ingenieros de minería. No sé cómo se dice, ingeniero de minería o algo por el estilo. Gente que conozca el tema y que comiencen a extraer, es casi un plan piloto, un plan piloto. Que después, después, se va reforzando, reforzando. A ver, a ver, a ver, tú, epistemologuito. No, el refuerzo es parte de la teoría conductista. El behavior analysis en Estados Unidos. Me viene acompañado del proceso de extinción, ¿ok? Pablo Fongerdijk. Ah, hace 120 años. Comienzos del siglo XX. Es la teoría que maneja este país. La teoría conductista. El que lea entienda. El polo opuesto es el psicoanálisis. ¿Ok? Y todo ese mejunje de sueños y de interpretaciones. El que lea entienda. Si quieres llegar arriba, tienes que entender de esta mierda. Porque este pan con mierda es lo que te hace diferente y capaz de entender todo esta mierda. Todo esto es una mierda. Y la gente quiere lo tuyo. La gente te quiere comer. Estoy terminando de leer el origen de las especies de Carlitos Darwin. Qué libro, qué cosa para... Ay, Dios mío. Qué brutalidad. Qué brutalidad, por Dios. Entonces el Perón no se presenta a la Casa de Pizarro sin entender lo que es un sistema de gobierno. Tienes que entender lo que es un sistema de gobierno. No te puedes presentar acusándote. Yo soy de derechas. Yo soy de izquierdas. Tú eres un imbécil. Tú eres un imbécil que no sabes absolutamente nada de nada. Y que cuando llegues a la Casa de Pizarro vas a hacer la misma mierda que vienen haciendo todos estos asquerosos. Durante los últimos 25 años. Y hay unos sujetos que no van ni para adelante ni para atrás. Que asumen la presidencia. Desde un curul del Congreso, por Dios. Un hombre probo, dicen. Un hombre probo. Ay, es que tiene que ser un hombre probo. Te voy a informar. Y te lo dice un hijito de papá. Un hombre probo en su puta vida hizo nada. Es un pobre infeliz. Tiene que haber una dosis de transgresión para que tú puedas hacer algo por una nación. ¿Cómo se los explico, por Dios? Un hombre probo. Un hombre probo. ¿Dónde está la creatividad? Por eso me gusta el criterio libertario. Porque apuesta por la creatividad. Donde hay creatividad, hay generación de ideas y resolución de problemas. Cuando tú resuelves problemas, tú empiezas a crecer. A crecer. La historia de la humanidad es jodida, loco. Es jodida. En algún momento los griegos, con Filipo, con... Con Cardomagno, con Alexander the Great, quisieron conquistar el mundo. Sus mayores rivales eran los persas. En otro momento el Imperio Romano, loco, llegaron hasta Britania. Después estuvo Napoleón, los franceses. Miren ahí los italianos con... Con el Imperio Romano. Dominaron Palestina, donde nació Jesucristo. Después los alemanes se quisieron comer el mundo. En la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Y después el Imperio Británico lo conquistó todo, loco. La India. Todo el Caribe. Estados Unidos. Los franceses también se lanzaron por ahí. No lograron mucho, ciertamente. Miren los portugueses. Brasil, loco. Era una gran fracción del África. Miren a los holandeses también. Sudáfrica también. Surinam. Una fracción de las Guyanas. Y miren a los españoles. Nos enchufaron la religión católica y el castellano. Gracias por las dos. Intenciones. Me parecen muy buenas. La una y la otra. Y después... Ahí nosotros enfrentando una situación... Llamada República. Que no la podemos administrar. El Perú... El Perú es un imperio, loco. Ustedes no me entienden cuando yo les abro estas cosas. No me entienden porque no les da el cerebro. Te tiene que dar el cerebro. ¿Ok? Tienes que tener dos dedos de frente para entender de esta mierda. Tienes que entender de esta mierda. Nosotros somos un imperio. No somos una república. Estamos fungiendo casi de república. Constitucionalmente lo somos, pero en realidad estamos fungiendo. Tú funges cuando el correlato del ejercicio de tu función no es el correcto. El Perú es un imperio. No es una república. Nunca, nunca vamos a resolver nuestros problemas si seguimos como república. Tendría que haber una monarquía simbólica. Somos un imperio. Anyway, son cosas que ustedes no entienden. Por eso lo dejo ahí porque no me van a entender. No se puede avanzar de a poquitos. Todos los imperios que yo les acabo de mencionar, sin descontar el americano, que también es un imperio, es el último gran imperio, que quieren interrumpir los musulmanes, sobre todo desde Irán, desde Irak, Afganistán, Jordania, Líbano, Reign, Arabia Saudita, esos son los imbéciles, Palestina. Pueden tener tratados con Estados Unidos, pero los odian, odian a los gringos. Tratado de Turquía con Estados Unidos es la poronga, loco. Eso no existe, macho. Eso no existe. Los odian a los yankees porque los yankees lo que hacen es imponer una civilización. Sobre todo a partir de Hollywood. Anyway, tampoco esas cosas se entienden ustedes. No importa. Sigamos para adelante. ¿Qué es lo que sucede? Entonces en el Perú se presenta un sistema de gobierno que no guarda correlato con la realidad del país. Y la gente que se presenta no tiene nivel. No, no tiene nivel. Esto es un resto, y por Dios. Es Antaurumar. Es que eso no es más de lo mismo. Si fuera más de lo mismo, bueno, en fin. Es decir, de Guatemala a... ¿Cómo se dice? De Guatemala a Guatel... De Guatemala a Guatelpeor. Es decir, ya destruir completamente el país. Bueno, destruyámoslo todo. ¿Listo? Hagamos mierda este país. Si te presentas a la Casa de Pizarro y tu prioridad no es defensa nacional, ¿qué mierda estás haciendo? Tu prioridad debe ser siempre defensa nacional. Y entonces no entendiste nada. Es que nada. Te perdiste, loco. Te perdiste. Te perdiste. Porque tienes una inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Eso te califica a poder conducir los destinos de una nación? Cuando se habla de los destinos de una nación, olvídate del pasado, del presente. Estás hablando del futuro. No de un viejo de mierda como yo, o un viejo de mierda como tú. Estás hablando de los niños, de la juventud. Es para ellos el país. No para ti. A ti se te acabó la vida, loco. A mí también. Nosotros somos unos viejos de mierda. Tienes que entender lo que es un sistema político. Cuando se asume la casa de Pizarro, lo primero que impones es un plan de gobierno. El plan de gobierno está manejado por técnicos. Por técnicos. Pero después lo que va a aparecer es un sistema político. En el caso de ciertos personajes, lo que aparece es el régimen castrista. Llámese con toda seguridad, este señor Urresti, porque no tiene con qué. Lo único que va a imponer finalmente es un régimen castrista. Lo de Antaurumala, clarísimo. Y lo de la chinita... ¿Cómo es su nombre? Keiko Fujimori. Regimen castrista. No le queda otra. No le queda otra. No le queda otra porque es la única forma de controlar al resto. De controlar al resto, ¿qué significa? Tu vida. Tu vida. Tu vida. Lo que pasó con... Lo que está pasando con Cuba hace... ¿Cómo nos han revelado a los cubanos? Hace 63 años. Con Venezuela hace como 23 años. Y Nicaragua a punto de convertirse en una suerte de Venezuela en cualquier momento. ¿Cuándo ingresó Daniel Ortega? Por segunda vez. 2006, 2007. Corríjame si estoy equivocado, ¿ok? El mundo está para interactuar con el mundo. Para comercializar. Para que tú muestres lo mejor que tienes. Lo mejor que tienes. La misma educación que reciben los niños de los mejores colegios privados del Perú. La misma educación, por lo menos, tiene que ser impartida para los niños pobres del Perú. A través de videos. Las mismas clases. Si te quitaras un poco el egoísmo, la ambición. Todo un equipo tecnológico registra el año lectivo. Y ese mismo año lectivo se reproduce para la gente que no tiene, loco. Para que puedas acceder a una buena educación. Y de esa manera, de alguna manera, vas... Disculpen la redundancia. Vas nivelando las aguas, ¿no? Mi hermano es egresado del Markham. Puta, es otra educación, loco, carajo. Yo tuve una muy buena educación, loco, ¿eh? Incomparable. De la puta madre. Pero mi hermano eres suave del Markham, ¿eh? Mis primos, mis tíos, sobrinos estudian en ese colegio. Yo no. Pero, carajo, es otra educación. Esa misma educación. Tú la puedes trasladar. A la gente que no tiene. A través de otros videos, loco. Grabas todo el año lectivo. Con el permiso de estas instituciones. Es que hay que desprenderse. ¿Quieren sacar adelante al país? ¡Desprendanse un poquito! ¡Desprendanse por diez años! Claro, los padres de familia de estos colegios van a decir No, yo pago mil quinientos dólares. ¿Pero la educación de mi hijo? ¿Cómo voy a permitir que estos videos se pasen en...? No, pero no. Pero es que tiene que hacer un esfuerzo. Por diez años. Por diez años. Por diez años. Que todos los chicos reciban una educación similar. La misma educación. ¿Por qué no? Entonces, no quieres colaborar con tu país. Y el día que te pidan ir a la guerra, ¿qué vas a hacer? Ah, no quiero. Ah, ahí está. Ah. No te están pidiendo nada, los dos. Que estos grandes colegios puedan compartir la educación que reciben sus pilos. Grabadas. Todo el año lectivo se graba. Es más, se puede ir grabando semana por semana. Y todo el país recibe la misma educación que reciben en estos grandes colegios. Estos... Estos grandes colegios. ¿Tú notas la diferencia? ¿Tú notas la diferencia? ¿Es otra educación? Es otra educación Después del tema de la católica, la universidad pacífica, el exagno ¿Quién ha salido de ahí? Si a ustedes un señor llamado Vladimir Serrón Les engañó haciéndose pasar por comunista Cuando en realidad es un empresario Quiere decir que la educación de ustedes es muy pobre Es muy pobre Es muy pobre ¿Dónde están los sociólogos de la universidad católica? Es que no se dieron cuenta ¿Pero cómo es posible que no se den cuenta? Pero nos han embaucado Este señor es un empresario Es un empresario, por Dios Tengo que decidir entre la chinita y este señor que es un analfabeto Es un analfabeto Es increíble Si eres un analfabeto ¿Qué vas a hacer por un país de 33 millones de habitantes? ¿Qué mierda vas a hacer? Se los recuerdo El Perú tiene que tener su propia extractora del cobre ¿Ok? Sin quitarle las licitaciones a nadie Pero tiene que tener su propia extractora ¿Ok? El concepto de propiedad privada Es el concepto más importante En detrimento de todos los conceptos del comunismo ¿Ok? La propiedad privada Es el concepto Más conspicuo En lo que se refiere A hacerle frente A lo que alguna vez Se pretendió hacer con el comunismo ¿Ok? ¿Cómo el proletariado Puede manejar un país Si no hay inversión? No seas imbécil ¡Burro de mierda! Un hijito de papá Les dice estas cosas ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Yo comencé a leer muy tarde A los 16 años Era un anciano cuando comencé a leer Pero me tragué la biblioteca Y viejo se lo agradezco mucho Me la tragué Después me fui del país Y seguí, seguí La gente decía ¿Qué hace este niño Leyendo en los parques En Los Ángeles En Chicago? Puta, me la pasaba Leyendo todo el día ¿No? Para conocer esta mierda ¿Qué es lo que piensa cari De puta que escribió Toda esta mierda? Que no te metan el curro, loco Que no te metan el curro Esta gente se presenta A la casa de Pizarro Porque claro Porque tú no tienes la capacidad Te estoy hablando en este video Y estás entendiendo No sé El 10% El 15% Como mucho Necesitan otro tipo de gente Loco Yo propongo Un sistema de salud Un sistema de salud Para todos los peruanos Entre todos No tengo con qué Si tienes con qué Contribuye con lo que puedas No No me refiero a las familias De San Isidro Miraflores La Molina No, 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 no Los que no tienen Tú me dices No tengo Si tienes con qué Contribuye con un poquito Tecnología Se abre un centro Una suerte de website Manejada A partir del gobierno Que recolecta La contribución De todos los peruanos Ahí tienes tu seguro médico Para todos los peruanos Contribución O la Sunat, ¿no? La Sunat No tengo con qué Si tienes con qué Si Esto lo saqué ¿Saben de dónde? De las iglesias evangélicas Las iglesias evangélicas La diferencia Yo tengo de los tres, ¿ok? Entre estos tres cultos El culto católico El culto judío Y el culto evangélico Es el siguiente El culto judío Tiene que ver con la moral ¿Ok? El culto católico Tiene que ver con la cucufatería La veneración de imágenes ¿Ok? Y el culto evangélico Tiene que ver con la palabra de Dios Los evangélicos Los evangélicos Soportan Apoyan a sus pastores A partir del diezmo Y los que no pueden diezmar Ofrendan Pero la familia pastoral Está siempre respaldada Y toda la iglesia Por eso han crecido tanto Por eso son, no sé El 50% en Brasil En Centroamérica Son el 40, 45, 50% No sé En Chile creo que son como el 20% En el Perú deben ser fácil El 15, 20% Sí se puede Sí se puede Tener un sistema de salud Universal en el Perú Entre todos Llamado entre todos El sistema tributario Si podemos También se puede Ese es el nombre Que yo le he colocado Si podemos Tú me dices No, no, no tengo Si tienes Un poquito Un poquito Ese poquito Sirve para que Se puedan hacer carreteras No es que no tengo Si tienes Si tienes Un poquitito Un poquitito ¿Cuántas papas tienes? ¿Siete papas? Bueno, da una papa Da una papa para la nación peruana Para el reino de Perú Para el imperio peruano Esa papita Para tu país Si tienes Si tienes Bueno, siete papas es mucho Dos o tres papitas Cómete dos Dale una al país Si tienes Si tienes Estoy seguro que si tienes Eso lo Lo vi en las iglesias evangélicas Yo soy católico Apostólico romano ¿Ok? Pero conozco mucho Mucho, mucho El mundo evangélico Mucho, mucho, mucho Tienen que entender Lo que es un sistema de gobierno Que no les metan el culo Que no les metan el culo Por Dios Tienen que entender esta mierda Tienen que entender esta mierda Porque si no se los van a comer Se los van a comer Se los di Se los van a comer Este López-Aleaga es bueno Ojo, eh Es bueno Pero sigue siendo técnico Sigue siendo técnico Lo primero tiene que ser Defensa Nacional Si tú tienes Defensa Nacional Asegurada Tú tienes las fronteras Resguardadas ¿Ok? Tu país Tiene que estar Resguardado A partir de ahí Se hace todo Se hace todo Todos los candidatos Que se presentan A la presidencia De la república Tienen planes de gobierno Todos esos planes De gobierno Todos, todos, todos Todos son útiles Todos son útiles ¿Por qué? Porque de lo que se trata Es del futuro Del país No de las necesidades De un atorrante Que se presenta A la casa de Pizarro Lo que está en juego Es el país El país El país El país El bien común No es necesario Estar cinco años Dos o tres años Es más que suficiente Miren El ministerio de Jesús Jesús solamente duró Treinta y seis meses Y lo dijo todo Lo dijo todo Tanto que los musulmanes Se lo quieren comer Y lo tienen como profeta En el Corán En el Corán No he leído el Corán Por si acaso Me regalaron un Corán Lo tiré a la basura Yo no le veo esas cosas No, no se puede Miguel Si se puede Si se puede Ahí está la diferencia Ahí está la diferencia Tienes que creer Que se puede Loco Tienes que creer Que se puede Tienes que creer Que se puede Tienes que creer Que se puede Así fuimos un mundial Después de treinta y seis años Porque Finalmente dijimos Si podemos Si podemos Si podemos Y le ganamos Ecuador en Lima Dos uno Me acuerdo Y ahí cambió La selección peruana Loco Y ahí cambió Y ahí vimos otra selección De ahí vinieron unos triunfos Inolvidables Inolvidables La parada La bajada de pecho De De Guerrero La mata para el piso La corre un poquito Se adelanta Al albaque Este uruguayo Y mete un zapatazo Que golazo Por Dios El gol de Cuevita En Paraguay Ay Dios mío Me mata ese gol Loco Me mata el gol de Cuevita Cuevita metió dos goles Me refiero El que hace la magra Que golazo Por Dios Que golazo Si se puede Loco Claro que se puede Pero es que te veo Una visión Hay que entender Lo que es esta mierda Si no conoces el mundo Te van a comer Te van a comer Te van a comer Tiene que entrar gente Que entienda De esta mierda El jurado Nacional de elecciones Nos tiene que dar oportunidad A los que no tenemos Un registro Con el jurado Nacional de elecciones Tienen que abrir Tienen que abrir Las posibilidades A los que estamos En capacidad De gobernar Ese país Y de entrada ¿Cuántos ministerios tienen? 25, 26, 27 3 o 4 son suficientes Hay que Por decreto del Congreso Por supuesto Se promueve El proyecto Y se tienen que eliminar Unos 10 o 12 ministerios Hay que achicar El gobierno Hay que achicar El gobierno El gobierno Tiene que ser funcional Se tiene que buscar La funcionalidad Del cargo Resolver problemas Resolver problemas Resolver problemas Resolver problemas No puede ser Un gobierno Tan grande Hay que achicar Toda esa mierda Eso es jodido Yo sé Yo sé que es jodido Porque hay que pelearse Con mucha gente Pero sí se puede Claro que No piensen Que no se puede Es mentira No le digan No le hagan caso A la gente Que les dice Que no se puede Sí se puede Claro que se puede Claro que se puede Pero tiene que estar La gente apropiada El único que me gusta Ahí es López Aliaga Después son todos Un desastre completo Este muchachito Forzay Yo conozco Yo crecí con la familia Forzay Desde chiquito Este muchachito Viene premonido De pura ambición No se puede Llegar a la casa De Pizarro Premonido De la ambición Tiene que haber Un llamado Un llamado Un llamado Tienes que tener Un llamado ¿Llamado a qué? A resolver problemas No va a comerte La torta Y olvídense El tema De la corrupción Por Dios Tú eres un corrupto De mierda Tú eres un corrupto De mierda A ti te estoy hablando Todos somos corruptos Todos los peruanos Somos corruptos Ay la corrupción Ay Héctor Valer Ay Valer Le destruyeron La familia Este pobre infeliz Era un inútil Pero de ahí A destruirle A la familia Este señor Eso reflejó Lo que es el peruano Está buscando A ti Arrojarle Un piedrazo En la cabeza Qué vergüenza Dios mío Qué vergüenza Qué vergüenza Claro que se puede Pero se comienza Por creer Creer que se puede Tiene que tener Un buen equipo Pero el líder Tiene que tener El criterio El líder Tiene que tener La visión El equipo Ejecuta La visión Del líder El equipo No puede tener Su propia visión Puede tener Su propia capacidad Cada uno Tiene su forma De limpiarse el trasero Hasta ahí Estamos de acuerdo Pero te limpias El trasero A partir de la visión Del líder No te puedes Limpiar el trasero Si eres parte Del gabinete Donde solamente Tendrían que haber Unos 5, 6, 7 ministros Como mucho Qué horror Ministerio de la mujer Qué barbaridad Ministerio de la mujer Se quiere decir Que somos diferentes Ministerio de la mujer Una rascada de huevos Qué vergüenza No le da vergüenza Pero es que En un momento Te tienes que mirar En un espejo Y sentir vergüenza Loco No le da vergüenza Agolpados A las puertas Del Congreso Para cobrar Una quincena Cuando no los quiere nadie Este señor Al alfabito En la casa de gobierno Qué barbaridad Dios mío El mar de Grau Presente Arriba Siempre arriba José Quiñones Dios les bendiga